No hay prisión para mi espíritu Escaparé hoy de esta prisión Y correré hacia el sol Escaparé hoy de esta prisión Lo haré hoy mismo Y con un reggae en mi corazón Yo venceré el temor Y con un reggae en mi corazón Cruzaré ríos Lo haré hoy Lo haré hoy Y a donde vaya que manda no hacha Yo pido que a donde vaya injusticia no hacha Yo pido que a donde vaya intolerancia no hacha Yo pido que a donde vaya manda no hacha Escaparé hoy de esta prisión Y correré hacia el sol Escaparé hoy de esta prisión Lo haré hoy mismo Con un reggae en mi corazón Yo venceré el temor Y con un reggae en mi corazón Cruzaré ríos Lo haré hoy 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 Lo haré hoy